¿Qué es la Política de Seguridad Ciudadana? ¿Qué es la Política de Seguridad Ciudadana? Nosotros queremos que ustedes se dejen de matar, pero las bandas dicen, bueno, ¿a cambio de qué? Se negocia que en las zonas que se definan como zonas de paz geográficamente, el Estado no va a intervenir con fuerzas del orden público. ¿Por qué? ¿Qué alega la banda? La banda alega no es que no son muertas entre bandas, sino son muertes en enfrentamientos con cuerpos de seguridad del Estado. Lo que están delegando es el monopolio de la violencia del Estado sobre esa área geográfica en particular. Ese monopolio pasa a manos de las bandas. Las bandas además reciben a través de estos contextos y estos acuerdos con el Estado ciertos beneficios económicos y sociales. que se tradujo en especies, se tradujo en vehículos, se tradujo en equipamiento para proyectos sociales. Se da una cuestión, una cantidad de cosas que en teoría luego las bandas, como no son grupos de desarrollo social, no sé si me explico, son un grupo de actividad delincuencial, desvirtuaron y por supuesto pusieron esos recursos a la orden de sus actividades delictivas. Pero tan pronto recibieron los beneficios las bandas, las bandas se fortalecieron, cooptaron y se hicieron jefes de la zona. Por supuesto la zona se puso más violenta, hubo mayor extorsión, hubo mayor secuestro, mayor hurto y ulteriormente empezaron a haber más asesinatos. Entre ellos el caso que tienes aquí. El efecto fue muy corto, pero el efecto mediano y largo plazo fue que se fortalecieran las redes criminales en esos sectores. No es algo inventado de Venezuela. Sí, en México existió ese tipo de negociación. En Brasil existió también este tipo de negociación. En el cual, por supuesto, se trataba justamente de disminuir los patrones de violencia entre bandas. La gran falla que han tenido no solamente esas políticas, sino todas las políticas de seguridad ciudadana en Venezuela es, primeramente, que no están bien financiadas. Segundo, no hay una voluntad política real detrás de la acción. La voluntad política se traduce en, uno, promover la acción. Desde todas las instancias del Estado. Desde el presidente hasta el último funcionario. ¿Ok? Dos, financiar la acción adecuadamente. ¿Qué significa eso? Que, o sea, estas acciones van a tener financiamiento para que sean eficaces, ¿no?, ulteriormente. Y tres, obviamente, hay que hacerle una cantidad de seguimientos y evaluación que no se le hace. Gracias. 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 Gracias.